Top 3 semillas más rotas de Minecraft Bedrock 117 Esta es la primer semilla que tenemos en este top 3 semillas rotas de Minecraft Bedrock Si apareces al lado de un bioma de meseta y de una aldea, estás en la semilla correcta Te preguntarás por qué esta semilla se considera una semilla rota La respuesta es bien sencilla Simplemente saber que aparecemos en una aldea ya está interesante Y además no es una aldea normal Sin embargo, lo que tiene de interesante es que abajo de la aldea hay una grieta con el portal Alend El Stronghold Si chicos, en pocas palabras, apareces en una aldea con un portal Alend abajo O sea, una cosa muy muy rara Y además, con un bioma de meseta en un lado también Si le quisieras todavía sumar algo más interesante Es que simplemente unos bloques más adentro hacia el bioma de meseta Y tienes una pirámide del desierto Entonces, la verdad es que tiene en el spawn piramide del desierto Bioma de meseta, desierto También tiene portal Alend y obviamente la aldea Una semilla súper rota para este Minecraft 1.17 Bedrock Y la verdad es que vamos a ver dónde está exactamente ubicado el portal Alend Como te digo, lo único es llegar a la aldea Hay una grieta a la mitad de la aldea bastante curiosa Justamente la casa está flotando en esa grieta Y nada más abajo tienes los bloques automáticamente que te marcan Que aquí está el Stronghold Lo único que haces es simplemente bajar un poquito Básicamente romper estos bloques Y automáticamente estás en el portal Alend Es decir, wow, lo rápido que puedes completar el Minecraft en esta semilla No solamente es interesante el spawn del Overworld Sino también el spawn del Nether es bastante interesante Una vez que entres al Nether vas a aparecer en una fortaleza Vamos a la siguiente semilla rota de Minecraft Bedrock 1.17 Esta es la segunda semilla de Minecraft Bedrock 1.17 Si apareces en un árbol, en un bosque Estás en la semilla correcta La realidad es que lo más roto e importante de esta semilla Está en estas coordenadas que están apareciendo en pantalla Una vez que llegues aquí vas a tener un océano con hielo Y una pequeña isla en un lado No basta más que ver un poquito para abajo Para darnos cuenta que tenemos un monumento del océano debajo del hielo Es un monumento con algo imposible en Minecraft Pero en esta semilla sucede Simplemente tenemos que mirar un poquito hacia abajo Y te vas a dar cuenta lo que tenemos dentro del monumento Exacto, tenemos un portal Allend expuesto totalmente En el centro del monumento La realidad es que está tan rota esta semilla Que hasta el agua está bugueada y está flotando ¿Alguna vez habías visto algo así en Minecraft? Otra cosa de importancia en esta semilla Es en estas coordenadas Sí, tenemos una aldea del desierto con una torre de Pillagers Las dos cosas en un solo lugar Cosa que es sumamente extraña Y es en esta misma semilla del monumento con el portal Allend Última semilla de este buen video En esta siguiente semilla rota también vas a aparecer arriba de un árbol en un bosque Y nos podemos dar cuenta rápidamente que tenemos también un spawn con aldea muy interesante Aunque en esta ocasión esta aldea no es importante Lo importante sucede en estas coordenadas que están apareciendo en pantalla Donde podremos encontrar un océano bastante amplio Y una aldea en la orilla de ese océano Tú pensarás, eso es lo único Rabarex La respuesta es no Tenemos también una mansión al lado de este océano Y al lado de esta aldea De los fenómenos más raros que pueden pasar en Minecraft Una aldea fusionada con una mansión en una costa También diciendo que en el mar tenemos ruinas justamente al lado de la mansión Y mencionando que esta aldea tiene herrería Cosa sumamente rara Simplemente tenemos que caminar un poquito muy cerca de esta mansión y aldea Para poder encontrar un bioma de meseta También uno de los biomas más raros de todo Minecraft Y por último en estas coordenadas Nos encontramos una aldea abandonada Que tiene una grieta que te lleva también para el end Me gustaría que comentes cuál fue tu semilla favorita de estas tres semillas También me gustaría que te suscribieras al canal Si todavía no lo has hecho Para de esa forma no te pierdas ningún video de semillas rotas de Minecraft Y también comenta de qué quieres que sea el siguiente video Adiós Rabanos